Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Bueno, reflexiones, enseñanzas, el insomnio en ocasiones es producto del mal ambiente del dormitorio. Verifique a ver, claro que hay personas que descansan perfectamente con cuatro horas, otras con cinco, otras con seis, otras con ocho y otras hasta con nueve. Más de ahí, grave. Hay que levantarse, levantarse a producir y a trabajar. En lugar de pastillas para dormir, utilice música de relajación. Y la radio que es tan importante porque acompaña, ¿no? Acompaña. Aprenda a hacer ejercicios de relajación mental. Lectura. Un buen libro es siempre un buen consejero. Lea siempre con un lápiz a la mano para anotar, subrayar y destacar. Lleve este libro en todos sus viajes. Acostúmbrese a regalar libros para toda ocasión. Yo hice un viaje por Sudamérica. Estuve en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay. Y comencé justamente en el aeropuerto El Dorado a leer un libro extraordinario que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de un autor que es el señor Dale Carnegie. Y el libro lo comencé a leer en el aeropuerto El Dorado y lo terminé en Quito, que fue mi última parada. Enseñanzas de Frank McGeer, fundador de Federal Express, en el Foro Mundial del Servicio al Cliente. No le prometa a los clientes cosas que no les va a cumplir. Los clientes realmente no siempre tienen la razón, pero siempre serán los clientes y deben ser la prioridad. La compañía tiene que escuchar lo que dice el cliente y debe responder apropiadamente. Una empresa o una persona enfocada en el servicio al cliente debe tener pasión y ésta nace del corazón. Sólo las compañías que dan un gran servicio al cliente serán exitosas. Lo que dice el Dr. Paul Tim, sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Así de simple. Y para mantener clientes habituales, hay que capacitarse, por supuesto. Bueno, y finalizo con un artículo que he encontrado muy interesante de la Dra. Estefanía Perdomo, que es psicóloga. Diez conductas destructivas que pueden acabar con su relación amorosa. La psicóloga Estefanía Perdomo identifica algunas actitudes que rompen los vínculos afectivos. Cuando amar no es suficiente y cultivar una relación saludable es indispensable. Cuando amar no es suficiente y sus vínculos afectivos se convierten en una seguidilla de rupturas, tal vez sea el momento de autoevaluarse y tratar de descifrar qué es eso que lo ocasiona para crecer en la tan anhelada inteligencia emocional. Los motivos por los cuales las personas ponen fin a sus relaciones son tan variados como parejas puedan existir. Aunque las tensiones pueden llegar a ser inevitables, eso no significa que no se deba trabajar en ellas o evaluar si se está a tiempo de remediarlas. La psicóloga Estefanía Perdomo, docente de la Escuela de Estudios de Psicología, Talento Humano y Sociedad del Politécnico Gran Colombiano, enumera algunas conductas destructivas que no debe pasar por alto. El teléfono roto. Primera conducta. Según la doctora Perdomo, un error clásico es mantener una comunicación inadecuada. Esto implica poca claridad al momento de expresar lo que se siente. Piensa y espera frente a algo. Es común ver en consulta a parejas que quieren cambios que no tienen claros o no están dispuestos a asumir el teléfono roto. Pero para mí la clave de una relación de pareja tiene que ser la comunicación. La comunicación inteligente y la comunicación sincera y la comunicación sin guardarse nada. Hay personas que en esos noviazgos, eso se vuelve como un juego de ajedrez. Yo muevo esta ficha a ver este qué hace. Gente que vive viendo telenovelas, entonces yo muevo el alfil a ver si este mueve el peón y yo corro el caballo a ver si este mueve la torre. Y yo voy a hacer esto a ver si esto. Son relaciones inmaduras. Donde las personas mienten, no son sinceras. Quieren mostrar lo que no son. Y entonces cuando un noviazgo es una comedia, el matrimonio se convierte en una tragedia. Por eso es que hay muchas personas que dicen, oiga, yo no sabía que usted era así. Pues qué iba a saber si es que el otro no mostró realmente como era ni usted tampoco. Entonces yo creo que no tiene que ser es como es, ¿no? Y ya la persona definirá si quiere estar con uno o si no quiere estar. Ser auténtico y ser uno mismo. Sin tanta falsedad y sin tantas máscaras. Y tanto mentir. Y tanto juego, ¿no? Yo hago esto, a ver qué hace. Yo me muevo por este lado, a ver. Yo no paso al teléfono, a ver. Yo me hago la difícil, a ver. El tipo se hace el difícil. Qué pereza, ¿no? Qué pereza ese tema. La ley de la colusión. Esta es la segunda causa. El segundo motivo importante de las conductas destructivas que pueden acabar con su relación amorosa. La ley de la colusión. Permitir que el poder y la responsabilidad recaigan sobre uno de los dos. Esta condición es denominada por Willi en el año 2002 como colusión y explica aquel inconsciente común a la pareja que establece entre ellos roles. Uno progresivo, en quien recae el poder, el papel de protector y cuidador. Y el otro regresivo, que suele mostrarse como inseguro, débil y pasivo. Cualquiera de los dos extremos resulta perjudicial. Oiga, decía un gran actor norteamericano. Decía, no soporto la idea de estar manteniendo a nadie. Por eso que cada uno aporte, ¿no? Eso decía este actor norteamericano. No soporto la idea de estar manteniendo a nadie. Yo creo que uno no puede estar buscando una pareja para que lo mantenga. O para que la mantenga. Por eso yo creo que hay que buscar personas que son hacedoras de cosas y no críticas de las cosas y que no están esperando a que alguien venga a mantenerlas aun cuando las maltrate o los maltrate. No, que cada quien haga lo suyo y ponga lo suyo. Cualquiera de los dos extremos resulta perjudicial. Otro motivo, la relación cárcel, no respetar la individualidad. Es decir, desdibujar la diferencia, autonomía y libertad que tienen las personas para pensar, ser y hacer, con o sin el otro, siempre será un problema. El cuarto, el caprichito, perder la flexibilidad. Ideas rígidas o caprichosas no favorecen la adaptación a los cambios que pueden darse tanto dentro como fuera de la relación. Yo creo que si uno quiere que una persona cambie algo porque le molesta, tiene que decírselo. Pero que la otra persona al menos escuche. Para mí la gran clave tiene que ver con escuchar. Con escuchar. Escuchar atentamente. Y, hombre, poner de su parte y tener algo de flexibilidad, ¿no? Quinto, la empatía. Poca empatía. La satisfacción y bienestar deben garantizarse para la pareja de manera equitativa y en cada una de las áreas de ajuste social, familiar, sexual, intelectual y de salud. Debe haber empatía en lo social, lo familiar, en lo sexual, en lo intelectual y en lo que tiene que ver con la salud. Seis, el amor fantasmagórico. Crear expectativas desligadas de la realidad presente. Algunas parejas conviven con el fantasma de algo que quieren y que no tienen. Y a veces lo que pasa es que la persona se convierte en el fantasma. Otra cosa que a mí me parece clave es que su hombre o su mujer sean una prioridad. Que su hombre o su mujer sean una prioridad. Y si no, ¿para qué quiere una pareja? Que sean una prioridad. Yo recuerdo un amigo que me contaba que estaba saliendo por ahí con una mujer, pero que casi no se veían, porque para ella habían ciertas prioridades. Primero, su profesión. Segundo, su trabajo. Tercero, vivía con su papá y con su mamá y esas eran las prioridades. Cuarto, los hijos. Quinto, la tía. Sexto, los dos perros. Y el tipo, ¿dónde andaba? No, el tipo andaba por allá de noveno. Entonces, sí. No, uno tiene que ser una prioridad. Es decir, por eso hay una reflexión que dice que el que quiere puede. Vamos a cine, no, no puedo. Pero si queremos mañana, ah, perfecto. Pero entonces lo proponemos y buscamos la opción. Porque uno detrás de una persona, a ver si podemos ir al cine, qué pereza. Yo solucioné el tema del amor hace mucho rato. Yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida. Siete, hablas porque hablas. Imponer el diálogo es muy negativo. Es un verdadero error empeñarse en conversaciones sin tener en cuenta al otro. Y si éste quiere dialogar en ese momento. La comunicación es un asunto de dos conscientes e implicados seres humanos que buscan construir algo en común, no un espacio para imponer voluntades. Si el otro sí querrá hablar, el otro sí lo querrá escuchar a uno, hay que preguntárselo. Ocho, monólogos internos. El doctor José Díaz, en su libro Prevención de los conflictos de pareja, expone cómo el flujo de pensamientos automáticos lleva a la persona a anticiparse a los hechos, sentimientos y motivaciones del otro, llevándolo a suponer o exagerando lo negativo. Un ejemplo común del monólogo interno son los celos. ¿Esto que llama el doctor Díaz monólogo interno será lo mismo que llaman armarse películas? De pronto sí. Nueve, el que miente pierde. Si la persona y la pareja hace cosas que no puede saber el otro, y por tanto miente para mantener una imagen distorsionada de sí mismo, es porque no existe la suficiente confianza entre las partes para manifestar el sentir y querer libremente. Y la décima es el maltratador. Los distintos niveles de violencia emocional, psicológica y física, son indiscutiblemente la razón principal para acabar con la relación de pareja. Incluso si no son evidentes las otras nueve acciones mencionadas acá, las personas deben aprender a identificar cuándo se ha roto el canal del respeto en la relación para ponerle fin. Tanto si es el maltratador, como si es el maltratado. Vean qué artículo tan interesante este. Bueno, a quien quiera se lo voy a regalar, pero me tiene que explicar cuál es el artículo que quiere. Porque si me dice envíeme el artículo y no me dice cuál, 10 conductas destructivas que pueden acabar con su relación amorosa. Me escribe conferencista germandiaz.com ¿Cómo le parece a usted esta columna? Grábeme un mensaje en WhatsApp 322 218 7567 Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.